Hola, soy Emiliano Ivergude, maestro panadero. Hoy vamos a preparar panes saborizados. Y esto es Maestros de la Cocina. Para la masa, harina 3.0 Hildebrand, agua, levadura seca, vamos a utilizar hoy, sal, azúcar, manteca o margarina. Y los sabores. Sabor 1, vamos a preparar salamín con queso parmesano. Sabor 2, cebolla, muzarela, ajo. Sabor 3, un pan picante compuesto por peperoni, orégano, ají molido, pimentón dulce y pimienta negra. Y roseta de hierbas. Hoy vamos a utilizar albahaca, un atún con aceite de oliva y queso parmesano rallado. Antes de preparar la masa, vamos a rehogar la cebolla, porque eso tiene que enfriarse para cuando llegue el momento de agregar a la masa. Vamos a utilizar entonces cebolla. Vamos a cortar en cubitos. Podemos utilizar un diente de ajo. Aquí tenemos un poco de aceite. Mientras, vamos a utilizar harina. Cuando utilizamos levadura seca, se agrega directamente a la harina. Sal y azúcar, agua. Vamos a diluir bien el azúcar y la sal. Harina 3.0 y la levadura seca. Volcamos sobre la mesa para poder trabajar bien. Vamos a agregarle la materia grasa y amasamos. Vuelvo a la cebolla un ratito. Esto retiramos. Continuamos con nuestra masa. Vamos a utilizar un poquito de aceite para lubricar la mesa. Aquí tenemos un bol lubricado con un poquito de aceite para colocar esta masa y dejar que fermente. 20 minutos aproximadamente. Muy bien, aquí tenemos la cebolla rehogada. Le agregamos una pizca de sal. Ahora le vamos a agregar el queso muzarella. Vamos a cortar también en cubitos. Aquí tenemos entonces cebolla con queso muzarella. ¿Recuerdan la masa? Aquí está. Le sacamos el gas que se formó. Vamos a dividir en cuatro partes. Primer sabor, salamín con parmesano. Este pan, ay, 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 es un pan sabrosísimo. Ahí está. Siguiente, cebolla. Vamos a agregar un poquito esta mezcla de cebolla con queso muzarella. Aquí integramos a la masa. Hacemos un bollo, dejamos reposar. Y ahora tenemos el blanquito picante. Un poquito de peperoni, orégano, pimentón dulce, ají molido, pimienta negra. Vamos a unir a toda la masa. Una masa sumamente suave. Y por último, vamos a trabajar con un poco de albahaca. Un toquecito de curatún. Estiramos la masa. Y cubrimos la superficie con las hierbas. Queso parmesano. También un poco de mozarella, no hay problema. Un chorrito de aceite de oliva. Antes de meter al horno, vamos a cortar. Y así se puede apreciar la masa con su relleno. Tenemos aquí la bandeja levemente lubricada. Y colocamos así de punta. Esto puede ser bollitos. Pueden ser arrollados. Hacemos un bollo de esto. Colocamos en esta misma bandeja. Vamos a preparar de cebolla. La cebolla voy a hacer un poquito más grande. Hacemos hueco. Y ese hueco lo rellenamos con la cebolla y mozarella. Cerramos ligeramente así, pero después esto se va a abrir. Por último, tenemos el sabor de salamín con parmesano. Esto vamos a cortar directamente así. Vamos a hacer torneaditos. Y colocamos acá. Ahora va a ir a la fermentación final. Vamos a cubrir con un plástico. Esta masa va a fermentar en menos de 20 minutos aproximadamente. Aquí tenemos la masa fermentada. De los cuatro sabores diferentes. Aquí vamos a pintar suavemente con huevo batido. Pero en forma muy suave. Rociamos un poquito de queso. En este caso a la cebolla le agregamos un poco de orégano. El salamín también un poquito de orégano. Le agregamos a la roseta con el queso rallado. Cortamos un poquito acá el borde. Y esto hacemos dos cortecitos. El horno está listo. Solamente esperando estas preciosas masas. Han pasado 18 minutos exactamente de cocción. Aquí tenemos dos de los sabores. Y vamos por la siguiente bandeja. Se ve espectacular. Aquí tenemos el resultado de lo que hoy estuvimos trabajando. Los panes saborizados. Esto fue Maestros de la Cocina Hildebrandt. Hasta siempre.